Mortales, ¿cómo están? Les habla José07 y estoy aquí en un nuevo juego llamado Dueck, como lo pueden ver en el título. En esta no voy a pasar el modo historia ya que es muy fácil, sino voy a jugar en lo que es una fase algo larga, que es perpetua. En esta que es más complicado y vamos. Este juego consiste en que tú mueves y no tienes que golpear ninguno de los dos puntitos o pelotitas, ni la roja ni la azul, como pueden ver. Ahorita está fácil y les voy explicando cómo es la temática del juego. Tienen que ir esquivando porque si se estrellan con eso, obviamente pierden. Como pueden observar, en el lado izquierdo va a haber lo que son tres corazones que van a estar ahí. Cada vez que me muera, va a disminuir un corazón y se recargan en cada cierto tiempo. Se demoran en recargarse los corazones. Entre más avanzado, más se demoran en recargar los corazones. Prácticamente, ahorita mi meta es hacer, no sé, unos 2000, yo creo. Vamos a ver. Ahorita está fácil relativamente para mí, porque ya he jugado, ya tengo experiencia. Aquí, uff, pasémoslo. Y bueno, vamos a intentar divertirlos para ustedes. Ya saben, si les gusta el video, por favor, si quieren no les den like ni se suscriban, pero compártanlo. Porque compartir ayuda demasiado, creo. Uno en YouTube crece y créeme que casi no aparece, salen rebuscados los videos. Y compartir es la mejor manera de ayudarme, si ustedes quieren que más gente disfrute así de mis videos y de lo como juego. Porque me estoy divirtiendo mucho. Aquí vamos a girar en la barrita, miren, paso en medio. Paso a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vuelta. Y bueno, así seguimos aquí en el juego. A veces puede que haya partes en las que me tenga que concentrar, porque es muy, muy rápido la verdad. Uy, aquí ya empiezan a moverse las barras lateralmente. Aquí aumentamos la dificultad casi. Estamos rozando, pero aquí vamos, vamos. Que los cuadraditos ya se mueven. Y bueno, no acto para cardíacos este juego. Porque bueno, ya vamos casi a la mitad de mi objetivo, por lo menos. Uy, perdí un corazón, perdí un corazón. Pero no se preocupen que aquí todavía quedan dos corazones más y a la vez se está recargando. Como pueden observar, se recarga lentamente el corazón. Entre más avanzado, más lentamente se recarga. Bueno, vamos a ver. Si llegamos los dos mil, ya llegamos, pasamos los mil. O no. Nos volvimos a morir, pero tranquilo. Así mismo, tenemos corazones, tenemos vida. A veces aquí un pequeño error de sincronización. Es verdad, es fatal. Aquí lamentablemente te mueres. Y bueno, vamos a tratar por ustedes de hacer un muy buen récord para sorprenderlos. Y no sé, ahí pasar un rato bien aquí divirtiéndose. Aquí ya empieza otro tipo en el que te engaña la velocidad. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí como vuelvo a repetir, tienes que tener los reflejos 100 sobre 100. Porque si te equivocas, adiós. Y chao. Y bueno, ya vamos los mil 200 pasando como veo. Y bueno, vamos a seguir tranquilamente. Aquí ya empezaron a desaparecer. Obviamente, aunque desaparezcan, están ahí. O sea, me estrello si es que no los muevo. Tengo que más o menos tener así una visión táctica. Más o menos dónde van a caer o dónde están los bloques invisibles. Bueno, cada vez esto se dificulta más. Ya vamos casi a los 1500. Estamos en 1400 y algo. No alcanzo a ver bien, pero bueno. Aquí un pequeño parpadeo me mata. Aquí los cuadraditos. Y ya la verdad, ya se está empezando a aumentar la dificultad. Aunque no pareciera. Ya empezaron más rápido. Si ven, aunque estén invisibles, me matan. Así que tengo que esquivarlos. Y yo sé que están ahí. Calcular más o menos cuando ya toque. Entonces, tener mucho cuidado, la verdad, con esto. Para los que jueguen. Y es un juego que se encuentra en la story de Karen. Pero es muy bueno, la verdad. Es muy bueno. Me he divertido mucho. Tiene un modo de historia en el cual ustedes van a disfrutar. Y va a salir así una vocecita así. Y está en español, obviamente. También las letras, como con subtítulos. En el cual hay una ligera historia ahí de... medio misteriosa. En la cual ustedes tendrán que descubrir ahí todos los misterios que hay. Y bueno. La cosa es que te enseña a jugar la temática del juego. Y es muy divertido, la verdad. Algo frustrante, no voy a mentir. Es algo frustrante. Ustedes al principio se van a morir a cada rato, probablemente. Yo, porque sí, lo he jugado bastante. Sí le he dedicado... Sí le he dedicado un buen tiempo, la verdad. Y bueno. Espero que sí se nota. Porque cualquiera ya... Si eres nuevo, creo que le ibas a morir. Bueno, uy, casi me muero ahí. Casi me voy a salir de circular. Aquí tranquilamente hay que hacerlo con muy buen pulso. Y tranquilo, todo tranquilo. Aquí ya empiezan las circulares. Vamos, tranquilos. Vamos, vamos, vamos. Qué desgraciados que son. Muy bien. Vamos. Vamos a seguir aquí. Hay jugos. Y bueno, como que parece que se facilita un poquito. Ya pasamos a la marca de los 2.000. Eso es lo que quiero. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El éxito va a ser ahorita. Vamos a ver si logramos llegar hasta los 3.000. Lleguemos hasta los 3.000. A ver si se puede. Hasta los 3.000. Vamos a intentar. Vamos a intentar hasta los 3.000. Vamos muy bien, ¿verdad? Vamos muy bien. Vamos a ojalá que logremos mucho, mucho más de los 3.000. ¿Por qué no llegar a los 5.000 o 10.000? ¿Quién sabe? Ustedes saben que con un parpadeo casi ya pierden. Uy, aquí ya se mueve. Y bueno, esa es su pregunta. ¿Cómo puedo pasar esto? Práctica, muchachos. Solo es práctica. La práctica es el maestro, obviamente. Sí, creo que le he dedicado así unas 3 horas nomás a este juego. Es total, pero bueno, ahí verán sus resultados. Las 3 de esas horas de duro entrenamiento en la habitación del tiempo. Bueno, aquí vamos a intentar y... No, 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 me choqué totalmente. Bueno, como pueden notar, ahorita ya los corazones ya se cargan más lentamente. Ya no es como antes. Ahorita casi, casi que no se carga, como pueden ver. Se está demorando bastante en cargar. Y así, cada vez que aumenta más, se demora más en cargar. Hasta llega un punto en que ya no se te cargan los corazones. Es decir, uy, estamos rozando eso. Estamos rozando. Vamos, vamos, que sí lo ganamos. Ya pasamos, ya vamos a pasar a la siguiente fase, digamos. Cabe recalcar que los mundos son aleatorios, no son los mismos. No son los mismos. O sea, yo fue en esta partida de modo perpetuo y ahorita me sale un cuadradito de primero, después una línea, que sí, y después me puede salir una línea, uno de giro, o lo que sea. Pero, o sea, cabe recalcar que es aleatorio. O sea, no que yo me memorice los patrones ni nada. No, no hay patrones. Aquí todo es aleatorio. Así es lo que tú ves, es lo como sale. Y bueno, aquí un pequeño error. Ya pasamos los 3.000. Ya pasamos los 3.000. Tratemos de llegar a los 4.000 por ustedes. Creo que hasta aquí voy a dejar el video. Hasta los 3.000. Y ya pasamos los 3.000. Y hasta los 3.000.